De acuerdo, vamos allá. ¿Estás nervioso? Sí, es mi primer conejito. ¿Nunca has visto ninguno? No, me siento como si tuviera que celebrarlo con una tarta. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí, sí. Bien, vale. Muy bien, voy a cerrar la Biblia. Eddie, es como tiene que ser. ¿Ah, sí? Y te va a gustar. Me alegro de no haberme tomado ese pedazo de tarta.